¡Suscríbete! Ahora soy capaz de sostener el puente Voy a tomar toda la fuente Ahogar mis penas, ahogar la muerte Ahogarla para no volver a verle Verle vender un rey y defender un ser que miente Quieren verme perder como lo hice siempre Porque siempre me superé el problema siguiente Deben de ofrecer algo mejor si quieren que entre Mi poder da miedo como soñar que masticas tus dientes Yo ya lo soñé, no te voy a contar qué significa Buscar tus fuentes, después de conocerme todo es diferente Cómo caer de la pendiente y darse cuenta De que hay cosas pendientes al final de cuentas No son humildes como lo aparentan Yo soy agua fresca y un soldado dame guerra pa' que crezca Mi rap no es una forma de protesta Soy un enfermo y quiero ver como todos se infectan Léelo así Léelo así No me nombres Todo lo que me des te devuelvo el doble Estaba homies, estaba bajón No sé si estaba Dios, no tenía nombre Esto es para vos y para todo aquel que no bancó Y no es odio ni rencor Solo maldad para ustedes, no hay amor No soy un chanta con intención de redención Me estoy consumiendo por el poder que en mi creció Por lo menos sé quién soy Escupiendo fe en su discreción Dándote el cachetazo de realidad que pone en dirección Ando con lo mismo de toda la vida No sé vos No sé dosis Que la dosis Sobre dosis No hay amor Esto no es adrenocromo Esto diseño de mi laboratorio El poder es la droga que consume a todo Fuego de trono Estoy convencido de que puedo hacerlo todo Mi piel es cromo Mis ojos rojos Mira mi lomo Tengo puñaladas Pero sigo toro Hasta la caja Hace una mierda más profunda Si quieres que escriba Desej que sufra Mi sangre sufre Derramarla nunca A mis ojos todos estos rappers son putas Yo sé lo que digo Por eso no siento culpa Hey yo